Algún momento me llamó radar. No me llamó para reaccionar, porque escribí con los canes de 140 cuando me noté. Cuando me noté el canal de televisión, cuando me noté el WAC. Cuando me noté el radio, cuando me noté la escucha. Y me conté si. ¿Radar? ¿Cuál es el radar? En el año 2002, hubo una conferencia de ministro de la justicia del Reino. En Antillas, Aruba y Holanda. Entonces, tengo un proyecto, una prueba que tengo. Así, para un proyecto de radar en la Corsauri, para un 10-0. Entonces, esta noche, tengo tres... Boto Speed Boat. High Speed Boat. Para llegar. Mara. Para bajar. Subir. Para bajar. Para bajar. Para bajar. Para bajar. Por otro lado. Me tenia comenzphonios. Para eso para bajar. No me gustan los years. Sí, hasta 12-03. Me acaba. Me ponen un proyecto deありがとうございます de la justicia. Me han ar limitado dataron en la justicia de Carolina. T Resuv. La Corsauri. En donde la cиновada estaba participada. R claimed campaignierung llem trabajando. Y en Europa demie. Pero me gustaría poner para presentación el radar para Aruba y Antillas aquí en el Caribe. El ministro de Hulana era Donner, me mencioné el nombre de Donner, que era el onderconing, el subreino anterior, el vicepresidente del órgano más alto del Consejo del Reino, y Tom de Graff, Donner y Tom de Graff. Me mencioné el nombre para mi mujer. Entonces, aquí a Bing, me pidió, me pidió poner en la agenda. No me gustaría poner en la agenda un radar para Antillas y Aruba. Me dijo que me pidió poner en la agenda sobre mi ministro que tenía derecho de poner algo en la agenda. Ahora me pidió poner en la agenda y me dijo que no quiero. Me dijo que si no quiero, no tiene razón. O si se reunió con Antillas y Aruba, no puede hacer. Así no me pidió poner en la agenda. Ahora, las cosas que se ponen en la agenda, no es difícil. Ahora nos acaban de decir que si es necesario que hay una presentación. Ahora nos acaban de decir que hay una presentación de Erwal Radar. Ahora nos acaban de decir que hay una presentación de Erwal Radar, Donner, Tom de Graff, ven comprovinos a ver de fondo. Ahora nos acaban de decir que a mí, como representante de Aruba, me pidió que era una presentación de Erwal Radar. ¡Pampe! ¡Seguemos! ¡Sac y nos meter!